Mira, esto es un hacha. ¡A proporción de tu perola! Oye, ¿se puede saber por qué estáis los dos en plan leñador, eh? Porque esto es una técnica que hemos visto en Silicon Valley de antiestrés. ¡Ay, guau! Rooster, ¿tú estás observándolo a la distancia? Todo mal. He visto a estos dos bañanes cortando leña y no habían cogido un astral en la vida. Lo que lleva ese hombre es un astral. El astral no se coge así. El astral suena a espada legendaria. Yo siempre he creído que yo vengo de otra época. Tengo extremidades de persona recia. La verdad que está duro, eh. Coger un hacha es como cuando Thor coge el martillo. Cinco horas más tarde. Que le conecta con el Van Hala y vuelve a estar ahí en Asgard. A mí me pasa para decirlo. Yo he cogido el hacha y he sentido un power que he notado que eso... Yo en alguna otra vida yo he hecho eso. Está reventado, eh. Joder. Estos tíos son unos flipados con el hacha. Que si la técnica, que si el crossfit, que si la ganada. Que hace falta... actitud. ¿Qué te ha parecido? El de abajo es el que tenéis que cortar. He cortado leña. Yo me echo la leña para echar al fuego y para calentarme y para hacer la comida. Y me encanta cortar leña. Es una actividad con la que disfruto. Espera que el rooster se acabará. ¡Ahora! Aquí empieza la auténtica competición. ¡Opa! 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 Yo como si me pones un pie, me desmayo, eh. Tutorial de cómo cortar. Tienes que mantener... Espeso sobre la pierna. ¿Qué te ha pasado? Y tirar de riñones. ¿Tirar de qué? De riñones. ¡Trincame los cojones! Esto es nueva técnica de team building. La idea es buena como terapia de empresa. Team building que dice Jano. Me gusta poner nombres en inglés que todo parece más guay. Entonces... Team building. Esto es team building paleo. ¿Cómo hacían equipo las personas en la antigüedad? Pues venga, vamos entre todos a construir un fuerte. O vamos a partir un tronco. Paleo building. Es una nueva técnica que he patentado yo. Paleo building. Me habéis reventado casi todo el tronco, eh. ¿Y este aquí? Es que muchachos, mira lo que he estado haciendo. ¡Caguenzo! ¡Estoy penchando en una p***a cafetera de cápsulas! ¡Eh! ¡Lo tenemos! Ya es un troncazo. Podríamos hacer unos grupos de... como de meditación... con hacha y tronco. Es que yo no ayudé. Mira, mira, mira. Si hubiera ayudado yo a la primera. ¡El golpe canario! ¿Qué tal? No se puede ser guapo. Canario y hacer buen café y tener fuerza. ¡Ojo! Con canario, eh. Ganas le echa. Que al final es... Esto es cuestión de actitud. ¿Y tú dónde estabas, tío? Yo estaba allí dentro. ¿Y qué estabas haciendo dentro? Pues tienes que acompañarme. Hay formación. Pero me vas a acompañar hasta la puerta. Sí, sí. Voy, 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 voy. Ojo, eh. Al Clio lo tenemos hoy en una misión especial. La misión es formar a baristas. Tenemos a los dos nuevos baristas que han entrado en justicia. Y hay que darles formación. ¿No son de estos dos? ¿Eh? Ah, no me imagino. Formación de estas dos personas aquí. ¿Qué dos personas? O sea, aquí hay tres. Pero yo nunca cuento. Viene hoy de gala, eh. ¡Oh! ¡Oh! Representando. ¡Oh! Representando que más falla Lanzarote. Es que le tengo que buscar una de Tenerife. A ver, no, no estoy menospreciando Lanzarote, pero oye. ¿Estos dos quiénes son? ¿Tú quién eres? Yo soy Celer. ¡Celer, encantado! Encantado. ¡Eh! ¿Y qué tal? ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Yo Borja. Hola Borja, tío. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Y qué estáis haciendo, va? Pues estamos tratando los cafés para ver los cafés que tenemos. ¡Oh, qué pintita tiene, más rico! Pues a mí me gusta bastante la formación porque la verdad que es una manera de acercar el buen café. Nada, distinguir los cafés que tenemos y saber diferenciarlos unos con otros. Y que la gente al final, después de la formación pueda transmitir los valores que hemos enseñado aquí. Es muy importante para que la gente se siga tomando el mejor café, que claramente está en paz. Mientras estabais tratando, ¿habéis estado escuchando ruidos raros? Sí. ¿Y qué os ha parecido? ¿Lo normal en el tostadero? Sonidos de campo. Sonidos de campo. La formación continua es imprescindible. Hay que aprender cada día y evolucionar todos juntos. Entonces, que hayan venido de justicia hoy para aprender a mejorar la técnica, pues me parece importantísimo. Ahí siguen, ¿eh? Sigue a tope, ¿eh? Mientras ellos aprendían de café, nosotros aprendíamos de cortar leña. ¿Vamos a probar el café o qué? Venga, vamos a probar. Vamos a darle. Estoy muy pro, ¿eh? Florecitas. ¡Ha llegado la primavera! Están todos buenísimos. Este más a florecitas. ¿A dónde vas tú? A por café. Estábamos aquí haciendo una cata. Con el crío. Estamos aquí. Estoy aquí. Es un coche para llevarme y traerme. Estamos aquí. El tío siempre dice cosas que son claras. Estamos aquí. Este coche es para llevarme y traerme. Es como de apellido pero grullo. ¿Y tú dónde estabas, tío? Que no te haya visto. Pues yo estoy aquí trabajando un poco porque... Si no, pues fíjate con el marketing, que no hace más que el tonto. Y los otros chicos que están ahí en el patio, pues aquí tendrán que trabajar un poco. ¿Qué? ¿Tienes eso, tío? ¿Es una Coca-Cola y tío? De Michael. A mí café. Una manzana. Un plátano. Un pan de pueblo. Sí. Coca-Cola. De Michael. Es que ese reloj que llevas no será de apellido. No, será de apellido. No, será de apellido. Tío, tío. Ahí va el trabajo. Claro, yo he visto la oportunidad de pillar un reloj bueno. Y claro, pues es que las cosas no hay que dejarlas pasar. Ayuda, ayuda, ayuda. Púchame el clótero de huevo. Déjamelo unos días, que es para probarlo. Mira, por cierto, me he pegado con esta que te cagas. Sí, ya, ya. Te has quedado sin reloj. Y la cámara no será de apellido. Va a juego. Va a juego con el reloj. Me deja la cámara. El micro está guay. Es caro. El micro es caro. En Canarias más. En Canarias más. A la serie. Me devuelves mi reloj, por favor. A ver, lo que pasa es que, claro, al haber actualizado el software nuevo, entonces me vas a tener que pagar algo. Mira, por 60 euros te lo doy actualizado ya. Lo quieres por 60 euros y yo te lo doy actualizado ya. Si ya lo actualicé yo ayer el software, tío. No, pero que este es el software nuevo. Ahora esto ya lo tienes para llegar y funcionar. Ya. No te preocupes. ¿Lo quieres o no? O mañana por 80 y con el software de pasado mañana. Y va aumentando día, tía. Y va aumentando día, día. Va aumentando, va aumentando. Porque me da que tus negocios son un poco de... te has curtido en la calle. Claro que esto es confianza, todo peor. Vale, vale. Si te pido un préstamo también va a ser igual. Te doy el préstamo. ¿Cuánto quieres? Yo solo quiero mi reloj, tío. ¿Qué tal? Mira, software nuevo. Otro más. Son 90. Yo tan pronto actualizo software de relojes como te hago un préstamo. Lo que haga falta. Chavales, tenemos las camisetas del equipo. Ha llegado una caja y es la caja que yo tenía ganas ya de renovar. Hay que renovar el vestuario. Tampoco. ¿Qué está pasando aquí? Son buenas estas. Están regaladas en la web. Nada, que son 20 euros y no son nada. ¿Cuánto valen? 20 euros. 20 euros. ¿Qué son 20 euros? Bueno. Testil del bueno. Papá. Ole. Estas camisetas van para nuestros especialitos. Esta camiseta es para lucirla. ¿Para lucirla? Diciendo yo, odio el mal café. Bueno muchachos, pues que disfrutéis esas camisetas, eh. Chulas, guapas. Hasta luego. Os voy a decir una cosa. Parecéis una boy band, pero venid a menos. Si el resultado nos ha halagado. Podéis hacer un everybody a todos. Everybody. Adiós. Hasta luego. Los tíos son unos flipados con el hacha. San Jorge Coffee Roaster.